Entramos aquí en un reconocido mercado de la urbe porteña, hemos venido a buscar a don César de la ESA, con permiso. Don César, tengo usted muy buenas noches, don César. Lo hemos venido a buscar, don César. Hoy ha sido, en este día, algo decisivo. Sentenciaron a su hija. Madres, padres, cuando sentencian a un ser humano inocente, le duele a todo el pueblo. Esta campaña viene del odio, esta campaña viene de la mala fe, de la justicia a dedo, de la falta de credibilidad que tenemos los ecuatorianos. Nunca en la historia del planeta Tierra se ha escuchado que por una pelea a una mujer, a una madre de familia como es mi hija, a madres inocentes que lo cocheron fue ir a una fiesta, y de pronto no se justifica que se detonaron por lo que le pegaron el botellazo a mi hija. En esto tiene gran culpa ciertos medios que ni siquiera se persinan al salir de su casa. Madres y padres, nunca se ha escuchado en el Ecuador, ni en el mundo entero, que por una pelea callejera a una persona le desgracien su vida en la cárcel. 25 años le ponen a mi hija, a una madre de familia, a una chica que recién comenzaba a vivir. César, ¿qué sintió usted como padre cuando usted se enteró de que su hija tiene que estar por muchos años en la cárcel? Me siento el ser humano más deprimido que hay en la tierra, porque mi familia no fue a agredir, ellos se fueron a una fiesta. Don César Asevera, que prefiere verla muerta a su hija que en la cárcel. A mi familia no me la van a quitar, a mi hija no me la van a llevar, mejor la habían sentenciado a muerte, mejor la habían sentenciado a muerte. Ya sabiendo que muerta la voy al cementerio a visitar, pero de esta manera, en la sociedad que vinimos, ¿qué le espera a los 14 millones de ecuatorianos con esto que está pasando? ¿Qué mensaje usted le daría a Angie ese? Eso yo le daría a la chica Angie, porque ella sabe, ella sabe lo que pasó dentro de la discoteca, ella sabe quién es el marido, ella sabe qué calidad de hombre tiene, y se lo digo ahorita con el dolor en el alma, porque la mamá de la chica Angie es mi amiga. En la actualidad, Don César no ha podido ver ni hablar con su hija. Para Vamos con Todo, Priscila Tomalá.